Mientras tanto, la fútbol empresarial debatió este lunes en la Comisión de Industria y Comercio del Senado las modificaciones a la Ley de Competitividad e Innovación Industrial, con el que se reducirían los impuestos aduaneros a la importación de maquinarias. Los empresarios manifestaron su preocupación por los recursos que deben invertir para sacar las maquinarias de aduanas, que califican como una desventaja para el sector. En ese sentido está pasando que cuando nosotros importamos cualquier maquinaria, primero se deja la mitad del ITV en aduanas y todavía no hemos instalado la maquinaria, no se ha producido un producto, a partir de ahí eso entra a la fábrica, se instala, el producto viene cargando con impuestos ya y no se ha fabricado, y eso va generando una cadena de carga que nos saca de competitividad con lo que se hace. Esta iniciativa constituye un paso de avance fundamental para las industrias que producen o que generan productos que son orgullo del país. El proyecto de ley introducido por el Poder Ejecutivo busca además modificar la composición y facultades de proindustria.